Naranja, naranja Yo vendo naranja que tiene en su lado el beso de miel Yo soy naranjera Morena y sencilla que piensa y que sueña en su naranja Es linda mi tierra Es linda de blanco con flor de naranjo si yo con tu voz Repare tu sonrisa, cenizas, cantares, temiendo naranja pintada de sol Naranjera, naranjera Por las calles de Asunción Te va a viento a ser luna Con tu canto y tu pregón Naranjera, naranjera Que pregón a ser dulzor En tus labios hay la fruta Del mejor jugo de amor Naranja, naranja Naranja, naranja Yo vendo naranja que tiene dulzura en el beso de miel Yo soy naranjera Morena y sencilla que piensa y que sueña en su naranja Es linda mi tierra Es linda de blanco con flor de naranjo si yo con tu voz Repare tu sonrisa, cenizas, cantares, temiendo naranja pintada de sol No, no, no